La lucha grecorromana despunta entre los estilos de combate que se desarrollan en la EI de Carlos Leiva González. Particularmente la categoría escolar da muestras de avances por los resultados en topes recientemente realizados. En la última copa que se realizó, obtuvimos el tercer lugar por provincia. Ahora mismo regresamos de una gira que se hizo, una base de entrenamiento técnica que se hizo en La Habana, Pinal del Río, Mayabeque, Artemisa. Donde se tuvieron buenos resultados, se realizaron más de 20 topes por niño. Se perdieron menos de 40 combates de 145 efectuados, calidad que se pretende sostener o elevar con la estrategia de preparación. Hace varios años atrás se rescataron los eventos provinciales y esto ha dado lugar a que haya una mejoría dentro de lo que es la lucha greco. Y paulatinamente se han ido viendo resultados. Otros eventos propiciarán escenario de evaluación para los pequeños luchadores tuneros del estilo greco previo a los Juegos Escolares Nacionales. Espacios donde aspiran a conquistar lugares cimeros. Deportivas, Memphis y Eversley, LTV Noticias.